y de Kell Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Google anuncia que cobrará, pero ¿qué cobrará Google? Aún no estará cobrando por las búsquedas, va a cobrar dentro de uno de sus servicios, que es el servicio de correo, que se conoce popularmente como Gmail. Ese servicio de correo había tenido una capacidad de almacenamiento gratuita, esta capacidad cada vez se ha ido reduciendo para llevar a los usuarios a que tengan una muy poca capacidad de tener archivos adjuntos o anexos, de tener fotografía, de almacenar correos en el inbox y esto lo lleve a una situación de que no va a tener posibilidad de recibir correo. Y con eso lo obligan a que tengan que pagar un servicio de suscripción que ya Google tiene disponible que se llama Google One, que es el que están viendo en pantalla. Ese es un servicio de suscripción en donde hay diversos planes de 5, 7, 8 dólares para que usted tenga la comodidad de poder tener muchos archivos adjuntos a su correo electrónico y a la vez también almacenar fotografías y lo que son usuarios de Android, poder sincronizar su galería de fotografía con este servicio de Google. Igual da otras funcionalidades como usted poder compartir archivos que son muy pesados. Miren ahí los diversos planes en función de las capacidades de almacenamiento. Hacemos el comentario porque hay una tendencia que ya comienza a generar preocupación y es que muchos de estos servicios que iniciaron gratuito comienzan a cobrar. Si usted se fija en YouTube, ya comienza a introducir incluso interrupción en los videos que usted está disfrutando para obligarlo a usted, ya que eso es molestoso, a que usted tenga una suscripción en el servicio premium. Ya vemos el caso de los servicios de correo de Google, pero ¿qué tal si después para usted buscar mejor en Google va a tener que pagar una suscripción para tener mejores resultados? Si dentro de poco para usted tener WhatsApp comienzan a cobrarle. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con estos modelos que son gratuitos, que ganan por publicidad, que ganan por hacer negocio con su información, pero que ya ellos comienzan a tener la necesidad de también generar un nuevo mercado. Y es aquel usuario que no quiere publicidad. Imagínese que a usted comience a ponerle publicidad en WhatsApp y usted con tal de no tener esa publicidad paga un dólar. Como son millones de usuarios de WhatsApp en el mundo, ellos generan millones de dólares. Es para que se vayan preparando a este proceso gradual que ya Google está llevando a cabo. Recuerden que Google es propietario de YouTube, lo aplicó en YouTube, lo está aplicando en su servicio de correo y próximamente vendrán muchos de estos servicios y por eso le damos la antesal.